La Mesa 5 del Comité de Operaciones Emergentes conformado por Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Riesgos, Empresa de Movilidad y Sistema de Video Vigilancia EQ911 se preparan para elaborar un plan de contingencia que estará vigente durante el desarrollo de las festividades de Fundación de Cuenca. Para ver que todas las actividades se realicen de una manera normal, que puedan disfrutar obviamente con mesura y que no haya ninguna eventualidad que a posterior podamos tener una especie de arrepentimiento en los días posteriores. El plan de coordinación interinstitucional inicia el miércoles con operativos de control antidelincuencial y venta de estupefacientes, guiados por 490 miembros de la Policía Nacional, en zonas donde se desarrollará la mayor cantidad de eventos públicos. Si se amplía el horario por parte de estos locales, vamos a tener que lamentablemente proceder a la clausura, lo cual no es nuestro objetivo, pero sí es nuestra obligación de hacer cumplir los horarios de funcionamiento establecidos. También se vigilará la venta de canelazos en la vía pública y el cumplimiento con la atención de bares y discotecas hasta las 2 de la mañana. Que no se pueda tener inconvenientes y que la ciudadanía, por el hecho de que haya estos eventos y estas fiestas, no tenga repercusiones. Este trabajo será complementado con la intervención de las Fuerzas Armadas, que realizarán un trabajo de campo de apoyo en seguridad. Enmoven el control de tránsito. Bomberos y Cruz Roja estarán atentos ante cualquier tipo de emergencia, para que las fiestas de conmemoración de los 457 años de fundación se desarrollen con normalidad. Yamil Gustán, El Informativo.